Y pues bueno gente, vamos a comenzar presentando a los participantes de esta épica batalla de gallos Y empezamos con el... Hola gente, ¿cómo están? Yo soy KohakuPlex, tengo 23 años Llegué a este país porque, por asuntos de economía Mi mamá murió Mi tío perdió la vida cuando le apuñalaron por la espalda y sangró su estómago El siguiente es Pablo Gamer El siguiente es el señor, 15 mil suscriptores, Pablo Gamer Pablo, soy su... Ok, bueno, y muy buenas a todos Aquí Pablo Gamer comentando Y bueno, yo vengo aquí a enfrentarme al pinche Kohaku aquí bien rico Y bueno, mi mamá murió y mi burro murió Por último tenemos al señor Rola A ver, cállense, cállense los dos Y por último y más importante Yo Rola otra vez Yo friki Yo friki Kente ¡Vamos! ¿Quién va a empezar de los dos? El No sé wey, hay que regirla wey Ok, ok, ok Yo sé que es piedra wey Haría piedra o tijera, a ver Ponen en el chat En el chat En el chat Ok Hágale pues Piedra Papel O tijera ¡No! ¡A huevo! ¡Le gano! Ha llegado Pablo, el mejor del servidor Y como algunos saben, el survival soy muy pro Yo en mi primer capitulo con el portal la nether Y tu, va, no me jodas Primer capitulo, una patata y una soga ¡Oh! 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 Yo, yo creo que me dejo entrar a los mil youtubers Mi canal llegó a 500 suscriptores Y el tuyo ni siquiera llega a una visualización ¡Ah! ¡Vame otra vez! ¡A venga! Ok, ok, ok ¡Ohh! ¡Por ahí! ¡Jajaja! Yo tengo 400 Tú tienes 3000 A ti te metieron por los subs A mí por el talento Eres un pendejo Todos aquí y lo sabemos Los mejores mujeres de los youtubers son los rar live para el friki gamer ¡No! ¡Oh! 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 Me ponen a pelear contra pocos suscriptores La verdad me da pena Como sus visualizaciones No sé qué les pasa La verdad lo humillo Después de esto Rola quedará en el olvido ¡Eso no se vale wey! 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 Bueno, yo voy a rapear así wey porque soy más que tú Jeje, ya, 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 ya ¡Que burlas de mí! Porque no hice el Nether Pero yo sí tengo vida social No como tú Sí que estás aquí en el Minecraft Pero yo al menos Tengo mi casa aquí en mi youtuber Y sí, tengo... 5, 5, 5, 5 ¡Ahh, puto amor! Voy a cortar la lengua 5, madre Tú dices tonterías Que yo tengo pocos subs Si te triplico la cantidad De tus 5, de tus 5, mi, 0 subs Tengo muchos problemas Tienes muchos problemas En entender... Tengo muchos problemas En entender todas tus rimas Eh... Ya que cuando rapeas Tienes la cabeza vacía ¡Ohh! Yo no sé Si es que el Rola no entiende La verdad parece un animal Pequeño y sin mente Eh... Rola, la verdad Me la pelas, cabrón Con tus pocos suscriptores te metieron por lástima Pinope Te metió El pene en la boca, chabón ¿Eres freaky gamer o eres freaky mierda? Mejor vete de aquí O vas a llorar Vete a tu canal que ahí nadie te ve Mejor vete a llorar Porque aquí voy a ganar Dime Pablo, ¿por qué te pones ese nombre? Dice GT y nadie te conoce ¿Por qué te pones gamer? ¿No tienes una vida? Yo me llamo Kohakuplex porque me llegas a los pies ¡Se la metió! Bueno, no me jodas Solo dices tonterías que no te enseñaron a hablar en la guardería Tienes un problema mental Y yo muchos diamantes de los cuales hablar Tú solo un rap Que da mucha pena en verdad Rola es como un animal La verdad, él no entiende Su cerebro es como el de una serpiente Lo metieron por lástimas en la mamá pinopé Y viene aquí A retar al fucking rey GG rey de corazón Bueno chicos, suscríbanse a mi canal Quiero ponerme aquí para espacio publicitario, chicos Y pues nada, el link estará en la descripción del video Ya, 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 salgase, salgase Yo no repito nada Tú lo repetiste Ya lo hiciste aquí Mejor vete a casa Este, ya Ya perdí, pues Tienes una mierda Ahora, ¿qué hacemos ya que ganamos? Ok, ¿hacemos la semifinal o somos los dos reyes? Díganos de más Pues yo diría que somos los dos fucking reyes de eso A ver Un huevo Si quieren que Pablo y yo rapiemos Otro video, otro video Una batalla de rap épica Estoy pidiendo 60 likes para este video, chicos Sin nada más que decir Muchísimas gracias por verlo Los canales de estos estancados y de estos pocos subs Están en la descripción Así que nada, frikis Nos vemos en un próximo video 60 likes para la revancha y la pelea contra Pablo Así que, pues, bueno Nos vemos, chavos Hasta luego Ya